que merecen no pide amor, no me niego a nada que me dé pasión yo no me niego a sus besos que son lesioneros y matanme dolor si soy sentimental cuando tanto estés con alguien ya tú verás que no es igual lo vas a lamentar yo creo que es un cerebro si se encuentran en mi sitio muy difícil y en el moro pero que a mi hijo siempre cuite mi corazón y sin vocación unirte con mis sentimientos y mi amor date una vuelta que llegó mi momento yo quiero verte ya sé que me encontré mami, mami, mami que en la gente te diga yo te doy Dios ay, mi Dios se esperdí en la batalla porque el que merece lo pide que mi amor quisiera de la forma en que yo lo hice es que amar con la vida ya nunca ha sido posible es que siempre yo no me llevo al amor yo me llevo a través de televisión yo no me llevo a sus besos que son lesioneros y matanme dolor si soy sentimental cuando te aportes con la que ya tú verás que no es igual no vas a lamentar T ¡Eh! El Capitán Teatro el Capitán Teatro el Capitán Teatro cuba con el Edadino y esta esta buena que no es bien que no es que no es si te va tu waijo no déjala ir el papá el Capitán Teatro ¡Ch writer! Gracias.